Neuquén lanzó su temporada de invierno días atrás en Buenos Aires y estuvieron presentes los representantes de sus principales centros de esquí y los responsables turísticos de dicho destino. La provincia cuenta con una oferta hotelera que alcanza las 23.000 plazas, brinda 82 pistas y 41 medios de elevación en los que respecta al esquí. Y este año suma una aumentada conectividad aérea. Otro dato considerable de Neuquén, y que hay que saber, es que es la mayor superficie esquiable del país en donde se concentran 5 áreas para aprender o practicar deportes de invierno. La ministra de Turismo de Neuquén, Marisa Fócarazo, compartió algunas de las propuestas de esta temporada. Nuestra expectativa con este lanzamiento es invitar, incrementar la cantidad de turistas que vinieron en el 2017 e invitar a nuestro mercado de Capital Federal y Gran Buenos Aires a que disfruten de Neuquén. Neuquén tiene la mayor extensión de pistas esquiables del país. Tenemos 5 estaciones de esquí, 3 centros de esquí realmente a nivel internacional, como es el Cerro Cabiahue, en Cabiahue, ubicado en la ladera del volcán donde uno puede hacer esquí y termas. Tenemos el centro de esquí Chapelco, que durante el año 2016 fue reconocido como el mejor centro de esquí de Argentina por los servicios, por la atención, ubicado en Santa Martín de los Andes y el centro de esquivallo, ubicado en Villa Langostura, un centro de esquibutí. Y dos parques de nieves, que son el parque de batea Maguida, en Villa Pegueña, administrado por una comunidad mapuche, y Primeros Pinos, que está ubicado muy cerca de Zapala, donde todos los neuquinos hemos ido a aprender a esquiar y a tirarnos en culipatín. Las primeras nieves no se han hecho esperar y tanto el Cerro Cabiahue, con su pintoresca Villa de Montaña, como el Parque Primeros Pinos, ya están abiertos y funcionando. Dentro de muy pocos días se sumarán los cerros Chapelco y Vallo, mientras que el parque de nieve batea Maguida, que administra la comunidad mapuche Puel, estará listo en dos semanas. Informe Radio Nacional Buenos Aires, Realización, Dolores Lloma y Juan Pablo Merico. Gracias por ver el video.